Chiquitos, chiquitos, lo que viene ahora son dos cosas súper importantes para nosotros. Lo primero, el tema que nos representa, porque nosotros estamos todos los días en la calle trabajando. Y lo segundo, que era con un amigo que vio a venir y nos pudo venir el pitope de 5 estrellas. Un aplauso pitope de 5 estrellas. Aunque no está acá, no vamos a ver si te digan que es el del campano, el que nos ayuda y nos asesora. Así que tenés dos piedritas, así que dice más o menos así. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!